En la Ciudad de México le contamos que el sistema de transporte metro puso en marcha el operativo Cero Pirotecnia en la red que conforman sus 12 líneas. Se aplica a partir del pasado 11 de diciembre y estará vigente hasta el 6 de enero del 2024. La estrategia busca evitar que usuarios utilicen el metro para transportar pirotecnia. Además del personal del metro participa la policía bancaria y la policía auxiliar. Las estaciones con más riesgo para ingresar con pirotecnia son Merced, Candelaria, Pino Suárez y Zócalo, además de Allende, Bellas Artes y Jamaica. Por favor, extreme precauciones, no vaya a viajar con estos productos porque puede poner en riesgo a todos los pasajeros. Vamos a un corte y regresamos. Está en Imagen Noticias con Paco Sea.